Ya, vale. Ya dejarlo ya para el arrastre. No creo que nos suponga un esfuerzo demasiado grave. Y bueno, ya prácticamente el Sacro Imperio Romano es nuestro. Ya controlamos bastante la autoridad imperial y no pueden molestarnos mucho más. Ya, bueno, pues nada. Es simplemente aumentar la autoridad imperial cada vez más. Y así ya acabamos de una vez. Por otro lado, bueno, Francia también está hecha una pena. Me encanta ver como Castilla, que lo vio un compañero. Me encantó los comentarios, pero es verdad. No me había fijado que Bretaña se había llevado a Castilla. Perdón, al revés, que Castilla se había llevado a Bretaña. Y que curiosamente Francia se había llevado a Aragón. Así que esto es un pifióstio de la leche. Y bueno, pues nada. Este capítulo yo creo que va a ser un poco paliza a Polonia-Lituania, me parece a mí. Le tengo que dar una buena tunda. Voy a ver si le puedo conquistar algún que otro territorio más. Creo que, no sé cuáles son los territorios de más development. Tiene aquí Low, vale, y Varsovia. Ok, Low es importante. Muy bien, pues nada. Voy a meter algunos... Voy a justificar la expansión agresiva. Porque también todo esto solo hemos estado dando a los rusos. Y tampoco es plan... A ver, ¿dónde está? Enciones de espionaje, acciones de espionaje. Aquí estás. Muy bien, pues nada, vamos a eso. Mientras tanto, bueno, ahí ganando pasta. Que no estamos mal de pasta. A ver, posesión de un afe católico. Si es conquistada, perderá a Oddi por separatismo. Defender a nuestros amigos en Ozu. Hostia, ¿dónde está eso? ¿Ozu? ¿Dónde está ese territorio? A ver, ¿Ozu? ¿Es Ozu? Es que... Vale, solo coincidencia... Ozu. Vale, territorio polaco. Ah, no, otomanco. Territorio otomanco. Y me daría cinco años... No es muy allá. Este me interesa más. Tienes una universidad en Mainland. Este me interesa más. Y luego Pest, una bolsa para aumentar en Pest. Que Pest es una provincia importantilla, ¿no? Sí, tiene 31 de desarrollo. O... Hombre, pues 35 de cada no está mal. Aunque también subir un puntito extra aquí no está mal. Veamos qué... Qué podría compensarme más en cuestión de los nobles, los burgueses. Yo creo que sí. Voy a hacer aquí una bolsa. De hecho, ya la tiene. Plan estamental cumplido. Bueno, vale, pues nada. El plan estamental más sencillo de la historia. Bueno, vale. Pues nada, algo que también tengo que hacer. A ver, bueno, voy a convocar otra dieta más. A ver qué me dicen. Bremen es un súbdito de Austria, ¿no? Ragusa... Tiene poder comercial o más. Complicado. Zili tiene alguna fábrica en Zili. Vale, eso es fácil. Zili, además, es un sitio interesantillo, ¿no? Creo que, de hecho, se está haciendo una granja ahora mismo. Así que, bueno, pues ya está. Ya está de camino la misión. Muy bien, pues a ver, creo que tengo misiones que me interesa cumplir, que es un poco de la mejora de Austria. Digo, de Hungría, perdón. A ver, cuestión húngara, invierta en las provincias. 25 provincias de Isola actualmente con desarrollo al menos que 10. Bueno, no podré completarlo nunca porque necesito montes metálicos, poema y morabia. Y es que esta zona es imposible porque no es mía. Joder, desarrollo al menos de 30. En Eslovaquia... Uf, bueno. Nada, vamos a ir mejorando un poquito el desarrollo de la zona. A ver, ¿está territorio? Bueno, pues sí, vamos a cambiar un edicto de... Aníbal el desarrollo. Aquí también, que hay muchos sitios que dan penita. Vamos a aníbal el desarrollo. Hemos perdido el caso de él y contra Saboya o insulto. Bueno, no importa. Vamos a ponernos en modo... Así, aunque es horrible. Detesto este modo porque es que he puesto un montón ver algo, pero bueno. Veamos, tengo mucho militar. Vamos a gastarnos en militar. Oh, Dios, es que lo veo un carajo. 3-3-2. Vale, pues aquí lo subimos a 10. Aquí es 3-4-2. 3-4 dan... Bueno, espera, un momentito. Debemos especular con el... Ah, venga. Que Mademburgo se lleve un poquito mal con nosotros y ya está. Ya os digo, este modo me marea verlo. Vale, creo que... ¿Qué otras regiones tiene este territorio? Transdurnavia. Ah, vale, pues así que este también es un sitio importantillo. La verdad es que da un poco de pena. Vamos a subirlo un poco. Es increíble que solo me cueste 10 o 9 de coste de desarrollo, eh, en algunas zonas. Vale. Aquí igual, vamos a subirlo un poquito, gastando el militar, que luego tenemos hasta las trancas. Aquí le gastamos uno de impuestos, mismamente. Aquí más militar. Ok. Eh... Cracovia es brutal, no hace falta. Vale, vamos a ver qué tal quedan los colorines. No sé si con esto estarán más contentos o no. Bueno, a ver... Ups. No hay un carajo. Ah, vale. Creo que estas provincias también quieren ser mejoradas. Ok. Pues Adolf... Adolf. Perdón, Adolf no. Adolf. Vamos a ponerle también un animal de desarrollo. Igual, vamos a mejorar un poco el militar de esta zona. Me encanta que sea tan barato. Muy bien. Ala, ya está. Mejorado. Como, bueno, como era de esperar, nos faltan provincias que no controlo. Qué rabia, tío. Qué rabia no poder continuar en eso. Pero bueno, por lo menos esto nos servirá para tener un poco más de dinerito. A ver, un consejero que ha muerto. Vale, pues vamos a poner otro. Uno que ponga reputación diplomático, que me viene muy bien. Ok. Y vamos hacia... A ver, ¿cuál es la ciudad? Hacia Low. Vamos a tener que reclamar Low. Anda, mira que ocurre hacia... Resulta que los rusos lo tienen para reclamaciones. Ok. Bueno, nosotros vamos a hacer guerra por conquista aquí. ¿Qué aliados tiene Polonia? Muy pocos, vale. A ver, ¿qué tal vamos de votaciones? Nos quieren. Me encanta. Muy bien. Pues... Vale. Bueno, la pasta fluye, queda a gusto. También se nota mucho de no estamos empleando nada, absolutamente nada de gasto militar. Pero bueno, ahora eso va a cambiar enseguida. Eso sí, ahora voy a pegarle una buena... Un buen tajo a esto. Venga, a ver, bolsa. Vamos a construir un par. Zonas importantes que teníamos por aquí. Necesito crear talleres. Así que venga, a gastar dinerito. Oh, tenemos una nueva tecnología para mejorar y encima sube la innovación en dos puntos. Nos quedamos bastante por encima. Genial. Fantástico. 51 de innovación. Eso es una burrada, eh. Os lo digo. ¿Cuánto me da? ¿Qué me da exactamente 50 de innovación? Fijaos, me da pérdida de tradición de militar en 100. Bueno, claro, en 100. Si fuera en 100. En nuestro caso, ahora mismo nos da 0,05 de pérdida de anual de tradición militar y naval, que no está mal. Y luego el coste de todos los prods en 5,1% está muy, pero que muy bien. A ver, ideas diplomáticas. Sí, sí, sí. Yo lo veo. Esto también. Los Redner. Venga, vamos a sacar las nuevas divisiones. Es decir, el nuevo tipo de infantería. La reputación diplomática. Venga, a subirla. Ahora tenemos que tener un apetazo de reputación diplomática increíble, ¿no? A ver. ¡Guau, chaval! 12. Eso es de locos, eh. 12 es una salvajada. Bueno, creo que voy a pillar al Redner, que creo que es húngaro y croata, ¿no? A ver. Tiene menos ataque y defensa. Es mucho mejor a la defensiva que a la ofensiva. Y luego tenemos este que es más equilibrado. Creo que voy a poner la infantería carolina porque tengo más costumbre de ser agresivo. Y dragones latinos sería demasiado obvio. Vamos a usar eslatinos. Creo que sí, voy a usar eslatinos. La casa de Bonasbur se sacude. Venga, perdemos un poquito de legitimidad. No me importa. Además me viene bien con esa legitimidad de menos. Lo que hago es reforzar el gobierno ahora en cuanto tenga oportunidad y ya está. Ahora que pienso, ¿cómo voy en cuestión de capacidad de gobierno? Vale, bastante bien. A ver, ya tengo para otro casus Belly más. Me queda poco, ¿no? Una reclamación... Ok. Muy bien, pues nada, voy a hacer otra reclamación más. Luego voy a tener que caer, eso sin duda. Muy bien, pues nada, venga, vamos a prepararnos ya nuestro ejército para pegar a la pobre Polonia Lituania, que es hora de atizarle, pero bien duro. Joder, pues sí que tengo pasta ahora, madre mía. No, no, es que cada vez se nota más. Es que es exagerado el dinero. Lástima que no pueda mover mis ejércitos. Han quedado ahí atrapados, pero bueno, no pasa nada. Tampoco es tan terrible. Voy a mandar tres regimientos por aquí. Tienen aquí un problema. Tenemos aquí un problema de castillo. Que creo que estoy intentando mejorar. No, no he mejorado. Pero en Driurgu sí que tienen castillo. Así que no hay problema. Aquí tienen en Podolf un castillo. Y bueno, esta vez Arabia, que ahora en cuanto pueda, voy a ponerlo más serio. Ok, vamos a... No, a activar todas las guarniciones. Muy bien. Pues nada, preparándose. Cracovia, a ver. Cracovia lo tengo como un estado. Así que Chelsky significa que también necesito tomarlo. Ok. Voy a quitar ya las relaciones con Saluzzo. Que necesito un general, un diplomático al menos. Aquí este tío necesita un líder. Así que vamos a ponerle uno. A ver, este es el Arme von Schlesien. Vale. Este será el Carl von Neythpang. El séptimo ejército. Vale. Entonces, Philipp von Hafen es perfectamente válido para mí ponerlo. Ok. Aquí tenemos a esos cuatro. Ahora lo mando todo. Muy bien, pues nada. Ya están todos a tope. A declarar la guerra. Sería Magdenburgo, Pomerania y Nassau. No son nadie del otro mundo. Mi objetivo será... Yo qué sé. Es decir, verdad es que no, da un poco lo mismo. Que hay que atacar... Vamos a atacar Prensing. Que al fin y al cabo mi objetivo principal es... Es... Bueno, el low, como se diga eso. Y le voy a pedir ayuda a Brandenburgo, por ejemplo. Que se alegrara de verme. Y muy bien, la tenemos liada. Venga, vamos para allá. ¿Veis? Ahora mi ejército permite moverse. Intentaré que se vayan por Austria, que sería lo suyo. Vamos a asediar Varsovia, la primera. O el objetivo este, por aquí. Tomamos los objetivos de aquí. Esperemos que su ejército polaco no esté muy lejos de aquí. Ah, mira, ahí está moviéndose. Vale, se va hacia Rusia. Así que nada, estos son idiotas perdidos. Así que ya están haciendo cosas de idiota. Hay mucho castillo malo en Rusia. Debería también arreglar eso. Lo conquistan con mucha facilidad. Vale, y a mi amigo el Brandenburgo, pues... Ya está haciendo cosas raras. Revolucionarios sicilianos en espoleto. ¿Revolucionarios? Un momento, ¿cómo que revolucionarios? ¿Estamos ya en la época de las revoluciones? Ni de coña. ¿Qué leches? Revolucionarios. Pues acaban de pillar por banda al ejército... Uh, espérate, pues vamos a arreglar eso. Voy a mandar un líder. Aunque me ponga por encima del límite, me da igual. ¿Qué, qué pasa? Soldadesca, sí. Quiero poner un... ¿Me dejas elegir a un líder, por favor? Vale, gracias. Gracias por ser tan amable. Muy bien, Varsovia ya ha caído. Joder, qué rápido. Ok, bueno, pues ya lo tenemos. Serían dos provincias, ok. Vale, pues vamos para acá. Vamos hacia conquistar la zona del norte. Y este tío está perdiendo un castillo, estúpidamente, claro, lógico. Muy bien, batalla... Me acabo de chocar con un ejército, por lo que he visto. Cardenales puesto. Vaya. Hemos perdido un... Joder, no para de perder cardenales. Pisa ya es católica. Ah, vale, muy bien. Pues a ver si es verdad. Oye, un momento. ¿Tiene una unión personal? Es un socio menor del delfinado. Hostis, qué fuerte. Así que ha dejado de ser una ciudad libre. Con eso ha dejado de convertirse en una ciudad libre, ¿no? Ajá. Voy a ver si hay alguna ciudad libre disponible. Conceder el estatuto de ciudad libre. A Rotenburgo. Firmamos esto. Ya está, muy bien. Pues nada, tenemos otra ciudad libre. Vale, qué raro se me ha hecho cuando lo he visto. No, un momento. ¿No era una ciudad libre Pisa? Vale, la serie de Bessarabia. Bueno, mis objetivos principales ya están prácticamente. Ya no hay mucho más que hacer. Ahora ya es conquistar esto y ya está. Ah, vale. Me han quitado Bessarabia. Pues sí, efectivo. Y Wander. Bueno, están ahí los rusos. Supongo que podrán echarme un cable. Muy bien. Vamos a echar un cable nosotros ahora a Brandenburgo. Porque el muy imbécil no es capaz de hacer bien su trabajo. Esperador, hemos ganado la serie de Plock. Oye, ¿y esa guerra qué es? Defensor Nassau. Ah, vale. Así que Nassau ya prácticamente ya ha terminado. Vale. Muy bien. Pues reparaciones de guerra. Desvío de comercio. Transferir poder comercial. Este no me interesa mucho. Podría irse un poco al carajo. Ni siquiera sé quién lo ha conquistado. Disminución del poder de la nobleza. Muy bien. Ok, otro castillo tomado. Sigamos. Vamos a Kolekvieds por aquí. Y aquí tiene un tío con un asedio muy majo también. Este no tanto. Pero como Polonia no hace castillos decentes. Pues es muy, muy sencillo ganarle. La idea es muy rara en este juego, sinceramente. Yo no sé por qué no hacen castillos mejorados. No lo sé. No tengo ni idea de por qué no lo hacen. Se me hace raísimo, de hecho. Cardenal expuesto. En Tergovice. Joder. Otro cardenal menos. Pero tío, me están sajando los cardenales, eh. ¿Cuántos cardenales he perdido ya? Mira, me he quedado con cinco cardenales. Y encima Polonia, Lituania es el de la curia. Me parto. Vale, Kogno ha caído. Tuchola. El asedio de Dillna. Es que no son nada. Es que no son absolutamente nada para mí estos castillos. Voy a lanzar una batalla ahí para... Para causarles bajas. Mira, ni siquiera he pillado a su ejército principal. Se ha escabullido. Ok, bueno, pues nada. Sigamos. Ya me han quitado el asedio de Besarabia. Muy bien, gracias. Besarabia ya podría ir mejorándola un castillo más con Vincente. Que ese en concreto da pena. Vamos a poner un castillo más potentorro. Muy bien. Me pregunto si tengo alguna zona donde pueda hacer un baluarte. Quizá en Sofía podría hacer un baluarte. Podría estar bien. O, bueno, a lo mejor un terreno de por aquí. Bueno, justamente aquí en Suiza no tengo nada para poder poner. Mira, aquí a lo mejor podría estar bien un baluarte. De hecho, acabo de descubrir un error estratégico aquí muy gordo. Veamos. ¿Dónde hay una montaña? Ok, en Balis. Pues en Balis necesito hacer una fortaleza de nivel alto. Aunque, bueno, justamente coincide con que hay unas fortalezas por ahí. Pues todo esto es planicie. No me sirve de mucho. Vamos a poner uno en Balis. Que va a estar mejor. Y mejorar estos castillos de por aquí. Que van a estar mejor defendidos de esta forma. Vale. El nuevo papa es el papa. Nunca mejor dicho. Vale. Pues sin ningún esfuerzo. El contralor de la curia ha elegido la bula dorada. Costa de desarrollo. Toledanza de los paganos. Ok. Qué lástima con todo lo que había botado, ¿eh? Podría haber sido yo el de la curia. Voy a tener que echarles un cable a los de Brandenburgo. ¿Qué pasa aquí? Vale. Mi mujer está hablando de la lagartija. Es que nos hemos encontrado una lagartija en casa. No sé por qué. Es raro. ¿Cómo te puedes encontrar una lagartijilla? Pues sí. Ha aparecido una. Bueno. Vale. Pues nada. Polacos machacados. Además está el rey polaco aquí. Ese era el rey de los polacos. Muy bien. Vamos a hacer ahí un movimiento de pinza. A ver si le pillamos. Tenemos varios ejércitos por aquí disponibles. A ver si... ¿Qué está haciendo? No, no te vas a escapar. Tú no te vas a escapar de aquí. Detengo. Muy bien. Vamos a movernos para acá. Aquí, aquí y aquí. Prácticamente ya le hemos hecho un 89%. Esto ya está terminado. Vale. A ver. Pomerania. No vas a ser vasario mío ni nada. Yo simplemente te doy... Te digo que pagues. Reparaciones de guerra y desvía comercio mismamente. Ah. ¿No quieres? Bueno. Vale. Pues transferir por de comercial. Bueno. Vale. Pues me da igual. Si tampoco me importas tanto. Muy bien. Ya solo falta Magdenburgo que no sé dónde está. Aquí. Creo que es este país. Sí. Muy bien. Pues nada. Aseríamos su castillito de ahí y ya está. Oye. Parece que se me ha escabullido perfectamente el amigo. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Bueno. Pues nada. Vamos a lograr una batalla con penalizador. No pasa nada. Uf. Tiene calidad, ¿eh? Qué curioso que siendo Polonia no tenga ni un solo caballo. No tiene ni una sola de caballería. Qué curioso. Con las ventajas que tiene la caballería polaca. Oh, vaya. Me van a volver a quitar ese territorio. Mira dónde están los Usares. Qué monos. Bueno. Igual pierdo otra vez de Sarabia. O igual no. Vamos a mandar un líder por allá. A ver. Marchas forzadas. No sé si llegarán a tiempo. Pero bueno. Da igual. Vamos a aplastar esos ejercitillos que tienen por ahí. Lo consiguió. Qué guay. Muy bien. Pues nada. Le pillamos. Uy, qué tirón. Uy, qué tirón. Uy, qué tirón. Uf. Qué susto. Vaya tirón. Me acaba de dar el juego. Bueno. Pues nada. A ver. A ver si pillamos a esta tropa. La machacamos. Batalla de Ponzan. Sí. Ala. Finiquitaos. Se acabó. Ya no hay más polacos. Vaya estrozo. Hemos ganado la serie de Magdenburgo ya. Por fin. Muy bien. Buscador de Gloria. Bruno Zweger. Vale. Estupendo. Vale. Pues nada. Ha sido sencillo. Para toda la familia. Muy bien. Joder. Ha sido un paseo por el campo. Prácticamente. Ya un... Bueno. 100% prácticamente. Magdenburgo ya puede ser... Eh... Bueno. Desviar comercio. Eh... Reparaciones de guerra y págame. Muy bien. Y bueno. Polonia. A ti sí que te voy a despiezar un poco. Te voy a despiezar bastante. Veamos. Premis. Low. Todo este territorio de por aquí. Chelsea. Sí. 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 Rutenia Rojas. Todos estos territorios. Ok. Vamos a... Ya que estamos pongo estilos estados enteros. Esto me da 166 de administrativo que me va a costar. Ok. Varsovia. También me la quiero llevar ya que estamos. Eh... Varsovia es Mazovia por lo que parece. Es un territorio que no. No me convence. Mejor me voy a llevar este territorio de aquí. No sé si hay algo más así que pueda quedarme. Ok. Vale. Pues... Este territorio de aquí... Me dice que me metería en una coalición. Bah. Eh... Son 335 de administrativo. Ya es bastante para mí. Muy bien. Eh... Vamos a seguir dándole a los rusos territorio. Eh... Rusia. 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 Chernigov. Este es Chernigov, ¿no? Sí. Eh... Vale. Chernigov. Eh... Peres... Flaflaf, o como se diga. Territorio rusos estos que son... La verdad es que prácticamente es todo esto. Creo que ya empieza a ser Ucrania. Que ya es... Territorio majo. Para... Para... Uh... No. No. Otra vez. Fuera esto. Este. Muy bien En cuanto nos quedamos Vale, Polonia y Tania me odia Y con razón Vale, pues Rawa Y págame 245 de administrativo Que por cierto, ya que estamos Lo voy a gastar Digo de... Vamos a apagar esto Muy bien Me voy a quedar en negativo diplomático Que no me importa lo más mínimo Como podéis imaginar Y esto es un bofetón enorme a Polonia Pero bofetón Boom Hemos ganado el Casus Belli Expandir Imperio Debe formar parte de Imperio Tomar la capital de Grietno Muy bien Pues nada Esto es una sobre extensión también demencial Vamos a hacer cores Que de hecho estoy en 85 de sobre extensión Es que me llevo a un territorio Importantote La verdad que sí Me he cebado Muy bien Siguiente objetivo Que va a ser es atizar violentamente A los Países Bajos Que parece que tienen un problema Ah, no, no Fanáticos Católicos tienen por ahí Vale Ok, vale Pues vamos a por ellos Tengo ahora demasiados líderes Ah, da igual Se van a aguantar un ratito Muy bien Pues nada Pesos Belli contra Polonia Terminado Ok Quiero hacer algo antes de Se me está olvidando Algo que quería hacer Y se me ha olvidado Que era A ver Ah, sí Quería subir a este tío El administrativo Porque claro Estoy gastando en Relaciones diplomáticas Por encima Así que vamos a Ascender a este tío A leyenda A este tío De modificación De mantenimiento terrestre Voy a poner algo Que sea un poquito más útil Además este creo que es Cultura húngara Mira, mejor Y también lo asciendo Vamos a ascenderlo Un poco Ahora mismo No sé cuánta pasta Estaré perdiendo Un huevo Es un poco Progreso La reforma gubernamental 25 prestigio Y administrativo Tradición Ejército Y poder militar Eh Si estamos a tope De reforma gubernamental No No sirve de nada Ni el prestigio Ni el administrativo Mucho mejor esto Sin duda Lo único que sí es verdad A lo mejor ahora Cogiendo todo este pedazo De territorio Me pasa a tres pueblos No lo sé Ahora en cuanto haga cores Veo Quizá podría hacer Bulgaria un core entero Aunque es bastante puta Cutre Cutre no Lo siguiente Madre mía Eh Bueno Dejaré esos ejércitos por ahí Porque ahora voy a atizar a Holanda Creo que Holanda ya ha debido De firmar la tregua con nosotros ¿No? ¿Cuánto me queda? Borgona Garbetaña Austria Ah Mierda Hasta el ocho Ay no No me queda nada Diciembre del ochenta y tres Estamos en abril Qué bien Muy bien Pues a ver Aquí ya se está haciendo Un castillo en condición Ahí se está haciendo core Enviarle oro y soldados Vale Sí No hay problema Unos pretendientes sicilianos de Nápoles ¡Wow! Eh Necesita ayuda Necesita ayuda Pero ya Vamos a ver si me puede dar paso En Respedir poder comercial Ah mira Vale Dame poder comercial Ya que estás Ya por cierto Aquí a Polonia Ya no me hace falta Hacerle nada Oye ¿Cuánta gente quiere Transferir Comercial conmigo? ¿Puede hacérselo a cualquiera O qué? ¿Tengo tanta fuerza? Escandinavia Provencia Y Vindan ¿Qué guerra es esta? Defensor Escandinavia Conquista Escandinavia Ah vale Que ha venido a rematar Escandinavia No Reuso Bueno Vamos a pedir Acceso militar Que si no Tenemos un problema A ver ¿Quién me puede dar Desvío de comercio? Transfer Comperador comercial Desviar comercio Bueno Si hago esto Creo que no es buena idea Porque esto sí que pasa Por el A ver Ah pues no No pasa Me alegro No pasa Vale Pues vamos a transferir Comercio De un montón de gente Este ya lo está haciendo Ah no Es que es un vasallo Vale Pues voy a ver Si me lo puedo anexionar ya Porque esta gente Ya estará anexionable Hasta el 83 Esto no es nada Venga Mejorar relaciones Tenía otro vasallo Más por aquí A ver Es que como no sé Ni quiénes son Mis vasallos Ahora mismo Ferrara y Mantua Mantua ¿Qué tal estás? Ah mira Anexionando Pues nada Anexionando Que bueno No voy a conseguir Progresar en nada Porque estoy en negativo Con eso Pero bueno Vamos a aplastar Esos rebeldes Que pedazo de ejército Que se han marcado Los amigos Venga No puedo permitírmelo Pero para nada Estos rebeldes Fuera Los primeros A los que aniquilar Muy bien Fuera Estos rebeldes Vamos Ni agua Vamos a ver Si hay alguien más Que quiera compartir Conmigo Mira esta gente También ofrece El asallaje Que majos Están todos ahí Muy blanditos Si os fijáis Venga voy a cortar Por aquí Y por aquí Para desviar comercios Venga Desvía comercio Ragusa También ¿No quieres desviar comercio Conmigo? ¿Por qué? No me pareces Desviando comercio A Austria Menos 80 Bueno Y qué Pero Podéis ser más Mira otro Que desviar comercio Muy bien Gracias Muy bien Fenomenal Mira otro Que desviar comercio Tan simpático Él Borgoña También desviando comercio Fenomenal Me alegro Transferir poder comercial También Dame un poco A ver ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Pasarme su Dinerito Majo Córcega ¿Tú qué dices? No, ya somos demasiados Bueno Ya hemos pasado diciembre ¿No? Yo ya creo que tengo Casus Belli contra este Puede declarar la guerra Para expandir el imperio Sus alegrados Serían Nueva Holanda Colombia De Nades Y New Providence Que New Providence Ni siquiera le ayuda Así que Bueno De esto puedo hacerlo solo Vamos a por ellos A la masacre Ni siquiera sé Donde está su capital Bueno Debe ser uno De esos territorios Venga Vamos a mandar Unos ejercitillos De nada Y esos católicos Uh Batalla del canal De San Jorge ¿Qué coño hago ahí? Ah Vaya Pues no me da ni cuenta No sabía que tenía ahí barcos Pues más vale Que los oculte Deben de haber sido Anexionados O algo No estoy seguro Bueno Los voy a esconder Pobrecitos Esos barcos Administrativo O prestigio Prestigio estoy a tope ¿No? Venga pues Vamos a construir Un poco insignia También Ya que estamos Ah No puedo ¿Por qué? Ah Mierda No tengo para No tengo tantos marineros No puede ser Eh No puede ser Nuestra marina Es demasiado pequeña Necesitamos emplear Ah Vale Lo he leído mal Muy bien Pues ¿Cuántos puedo ponerme? Hostia Pues tampoco puedo ponerme tantos Como desearía Ahora mismo Podría ponerme Un stack de 10 Le llamo Stack Stack 10 Que pocos barcos Me puedo poner Joder Muy bien Listo Muy bien En U3 Les he pillado Fácilmente Y ya parece que su ejército Ya está atrapado Así que Pues nada Ay ¿Qué ha pasado en Frisia? ¿Por qué tienen fanáticos católicos Siendo católicos? Casa Bonasburg Se sapugude Otra vez Reforzar el gobierno Ala Me viene bien Así tengo un poco más de absolutismo Y parece que ha habido Unos vasallos míos Que se han intentado Marcar algo muy raro Vale ¿Pero de dónde demonios están saliendo? Ah ¿Que están yendo por barco o algo? ¿O es que puedo atacarle y así más? Rusia entra en una edad de oro Me alegro que mi títere vasallo Mi sucio campesino Se esté convirtiendo ya En una bonita edad de oro Me encantaría ayudarle De hecho Voy a declarar guerras a territorios De por aquí Porque A ver Los oriates Sí Vamos a atacar Alcázar De hecho Seguramente tengo Declarar guerras Aceptivamente vamos a hacerlo Ilguino Mismamente Y nada Ruso Ocúpate tú de eso Integrar Mantúa Muy bien Ala Uno menos A ver Me ha dado un ejército Me imagino De pequeñito Por algún lugar Sí Mírale que mono Mira es uno de los que se ha ido en plan de Ah Soy el más bueno del mundo Bueno bueno Pues nada Ánimo con tu vida campeón Vamos a terminar ese asedio primero ¿Qué se ha creído? El asedio del alto palatinado Alto palatinado Me han asedido en castillo Ah mira Si tenían un ejército Además No me da ni cuenta Bueno pues nada Vamos a por allá Vale El asedio de Utrecht Ha terminado Pues esto es Perdóname por esto Pero es que te voy a partir la boca Vaya momento más Ha muerto en combate Aparición de Prenditín de Nicópolis Ok Mal sitio para aparecer eh Bueno Venga Vamos a por ellos A ver Ha perdido la confianza De vuestro gobierno Que lleva un descenso Falcalfran Que no está mal Elector del Sacro Vale Tenemos a Oh Dios Que heredero más bueno Y bueno La revuelta Y revuelta Que no me importan tanto De hecho Esta zona la van a tener Difícil para tomar Y Ahí tenemos un ejército Que aplastar enseguida Eh Y esto ha sido Completamente aniquilado Por lo que veo Si Muy bien Vamos a mandar Dos ejércitos A por esos rebeldes Y ahora Vamos a tener que Subir Salvajemente Ahora Es que joder macho Es que con mala suerte También teniendo que tener Idiotas aquí como estos Eh Romper vehículos reales Ya los tenemos Matrimonio real Por favor Realmente es gracioso Porque ahora mismo Ellos tienen Casus Belli contra mí Eh Vale La unión personal No se ha roto Ni esta tampoco Me alegro Muy bien Eh Venga pues A reforzar el gobierno No Muy bien Me he gasto un huevo de puntos Para tener un poquito De legitimidad Reputación diplomática Hemos perdido Casus Belli Expandir el imperio Contra Polonia Lituania ¿Por qué? Oye Por cierto Porque tengo Ah claro Que todavía tengo espías Tengo un poco De espía Por ahí Bueno pues Le voy a decir Sabotear reputación Por cabrón Le están destrozando Polonia Lituania Lo está destrozando Tengo que pegar A Escandinavia Tengo ese pendiente Bueno pues ya está Los territorios ya están No sé si es que Tengo que irme Hasta Colombia Para pegarle aquí También o no Voy a llamar a España Para esto Igual se anima A ver España Llamada a las armas ¿No? ¿Por qué? Sería llamada En diversas guerras Oh Vale Muy bien Ok Es comprensible Voy a recuperar Mi castillo Tomar la capital De U3 Si ya está Así que ya Esto es tiempo Ya está Dejaré una guarnición De 30 aquí Y ya está Esto Ya esta gente Puede darse por muerta Vamos Veamos A ver si les puedo Pillar por aquí Aquí tengo que hacer Un ejército De 30 A ver 16, 4, 10 Tengo Vale pues 16 4 10 Muy bien Qué cobardes Mira que muy bien Bueno Vamos a ver si Podemos pillar Torgobiste Ha Caído Pero Torgobiste No es una provincia Importante Vale Está da igual Bueno pues nada Aquí tenemos Fuera unos Ya hemos aniquilado Un grupito Vamos a por ese Torgobiste Y ya está Como se escabulle Es un Aserio del alto Palateinado Terminó Muy bien Ya hemos aplastado Cazas completamente Ah bueno Pero es que me lo dan Todo a mí Joder Rusia Venga tío Hazlo tú Yo estos territorios No los quiero para nada Vamos De hecho Me sería una putada Que me los diera Rusia 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 Esto Rusia por aquí Rusia por acá Muy bien Han tomado la capital Y todo Qué guay Muy bien Pues nada Sigamos por aquí Tomando territorios Rusia Dando cositas Para Rusia Mi amigo el ruso La verdad es que ha sido De las uniones Personales Más simpáticas Que he tenido nunca Lo de Rusia Por cierto Me pregunto Qué tal le estará yendo Bueno Aún le queda mucho Por conquistar Así que Mira lo he conseguido Es 100% católico Prácticamente Los ortodoxos Han desaparecido Ya Sí, sí No existe Países ortodoxos Bien Bueno Pues Se acabó He perdido de vista Al ejército holandés Ah vale Ya le he vuelto a encontrar Vamos a ver Si ya Los países bajos Se rinden Y se extiende El imperio Por donde yo quiero Se enfada Un huevo de gente Todo hay que decirlo Pero Son gente Que no importa tanto Así que Liberar naciones ¿Puedo? Ah no Muy bien Hala Hemos extendido El imperio De Holanda Por lo tanto Al ser Holanda Seguramente también Todas sus colonias Se vienen con nosotros Fenomenal Pues nada Tenemos un nuevo elector Tenemos a mucha gente Enfadada También Todo hay que decirlo Vamos a Resolver eso A ver Indignados Vamos a poner Estos unos pocos De aquí Quito 2 Bueno Mejorar relaciones Con ese Está bien No sé Qué están haciendo Mis queridos Diplomáticos No sé Qué han hecho Bueno Ahora lo veo En fin Uno menos En la guerra Grosslar Se está siendo amenazado No sé qué No sé cuántos En fin No sé cuánto Cómo vamos De cuestión de poder Comercial A ver 30 22 Supongo que 128 En el canal de la mancha No se ha jodido Prácticamente tienen Todo el mundo Y aquí Ya casi están Vale Muy bien Termina con lo que queda Que esta kazak Ya Bueno pues tenía que morir Uno se le da a Ferrara No Austria 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 A ver Destruye diplomático En Bohemia Vale Muy bien Ya tenemos otro libre Vale Un momentito Rusia 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 Y Rusia Vamos a darle Todo el territorio Absolutamente todo Na 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 Me cuesta nada Me pregunto si esto aumenta Expansión agresiva Nah Nada No importa nada Anexión completa 156 de sobre extensión Para Expansión agresiva No se cuanta sobre extensión Se llevará Rusia por esto Pero bueno Un buen territorio Que se queda Muy bien Pues otro menos Y tengo que cargarme a alguien No era Ferrara Era Si Ferrara Ferrara tiene un núcleo Miembro anexionado del sacro imperio romano Vale Hemos perdido la unidad religiosa contra Bohemia Da igual Da igual No podía declarar en la guerra ¿Me estoy mejorando relaciones con este país? Si Conflicto comercial Bueno da igual Si no pueden hacer nada Si aquí nadie puede declararme en la guerra ya Si estamos todos en Con esta Paces Forzadas Tan simpáticas Bueno Escandinavia igual Tengo que atizarla también ¿Qué tengo de casos veli contra este? Conquista Rusia tiene casos veli con conquista Falta de protección Venga Gasto el poder mercantil Y ya está Gaia ¿En serio? Tenemos a una mujer ¿Se ha casado con una mujer llamada Gaia? Gaia Bonicelli Guau Vaya nombre Bueno Me falta anexionarme ya a este país Ferrara ya creo que ya es anexionable Venga Pues me la anexiono En pispas Muy bien Ya tengo Gente ociosa Vale Pues vamos a centrarnos en Bueno Pues uno en súbditos propios El resto en vecinos Venga Ya este ya puede irse de cara Al carajo Ya no hace más Investor extranjero Los otomanos se molestan Muy bien Ya en breves tengo que tener Ah mira Ya termino la tregua con esta gente Ya le podría declarar la guerra otra vez Está bien Vendría castilla y estados pontificios Mola Hamburgo ruego ayuda para los nobles rebeldes Sí No hay problema Oye por cierto Hablando del tema Que no me he dado cuenta que tenía 100 de autoridad imperial Qué puto salvaje Me he distraído completamente Bueno Qué más tendría que estar haciendo Oh vaya Desde que ahora tengo pérdida de pasta Estabilidad Claro se queja Corrupción Fuerza de misionero Lealtad Eh Venga Vamos a gastarnos en esto La verdad es que vaya bajón de estabilidad Igual es que ha muerto el tío en combate Quizás ha muerto en combate No era muy bueno Todo hay que decirlo Este tío tiene un desarrollo Eslabonia tiene un desarrollo de mierda Y mira que el sitio es bueno Eh Vale Vamos a animar el desarrollo de la zona Así un poquito Son vaquitas Progreso de las clases me encanta Es muy bien Eh Ah sí Tengo que quitar Estamentos Supongo que tengo por ahí unos cuantos edictos Que ya no los necesito Sin edictos Anima el desarrollo sin edictos en Austria principal Durante 23 años Qué burro Anima el desarrollo sin edictos Fuera Esto al fin y al cabo es dinero perdido Edictos fuera Sin edictos Listo Ahora expandir el imperio Tenemos cocasus belli contra Polonia Para expandir el imperio Pedazo de territorio que se ha llevado Se ha llevado el amigo escandinavo Pobre Polonia Vale Eh Necesitamos alguna forma de pasar Seguramente Rusia va a estar En unas revueltas Terribles Durante una temporada Sí De hecho las está teniendo Bueno Es lo que tiene Seguramente es mucha sobre extensión Eh Nacionalistas Bolíneos ¿Quiénes son esos? De Galicia a Bolinia Anda mira Tengo rebeldes Galicia a Bolinia ¿Y dónde está esa provincia? Si puede saberse Eh ¿Dónde van a ser? En Hazlis Son 21 ejércitos Vale Pues vamos a mover algo para acá De hecho Quería convertirlo en estado Ahora que me acuerdo Eh No sé qué tal voy de administrativo Bien Bueno pues Andamier Es un sitio Dios que desarrollo más majo Venga ven a mí Me va a dar pasta esto Eh Esto también Y este territorio también Fenomenal Todos estos territorios Me cuestan a mí ¿Cuánto? Vale Da igual Todos los núcleos Esto tiene que ser un buen subidón de dinero Intumen Joder Qué cantidad de rebeldes van a tener los rusos ahora Vale Matrimonio rey leal con Borenjoden Venga Uy mierda Me he equivocado No quería hacer eso Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado 13 de febrero Venga A ver si Un consejero ha muerto Una revuelta Vale Justo la que esperaba Ala Fuera Aniquiladísimos Ok Pues ya está A ver Vamos a poner aquí a un Alguien que sea magistral Porque la verdad es que tenemos a alguien desastroso Eh ¿Esta mujer es barata? No No es nada barata Modificación de alimentos terrestres No me sirve Que sean lombardos Puede servirme Defensa de la fortaleza No me viene nada bien Este sin embargo viene bien Pero es lombardo Bueno creo que es aceptable esta ¿No? Está Es de las culturas aceptadas Sí Vale Pues nada Este le asciendo Que la verdad es que creo que tenemos a un tío bastante terrible en ese sentido Bueno integración Bueno integración Otro menos Muy bien Eh Su ejército de este está bien ¿No? Eh Vale Por cierto ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos tanto bajón de pasta? Eh Vamos a Vamos a No no Quiero mantenerme al tope Este ejército lo voy a desmantelar Para tener un poquito de manpower Y venga Vamos a atacar otra vez a los otomanos Otra vez Así tendremos dinero Así ganaremos dinero a través de ellos Y ya está Y además así puedo mandar un ejército de ayuda a los rusos Muy bien Sé que estoy por encima del límite Lo sé Lo sé claramente Minsk Madre mía Que revuelta se le está teniendo a este tío Minsk es un sitio cercano ¿No? Sí Este tío Ya han salido unos nacionalistas cazaros por ahí Y estoy yo bajando el dinero Que flipas, eh En fin Vamos a A pagar las fortalezas un ratito A ver si con eso se descansa un poco Vale ¿Por qué estoy bajando? ¿Por qué he aumentado tanto el costo? Yo creo que es los ingresos No estoy produciendo tanto O eso O a saber qué Disturbios Esta zona me da Ingresos del estado 27 Mazovia Uf, este sitio tenía que haber sido mío Nuestra superioridad de gobierno Ah, puede que sea eso Ragua Y disna Vale Puede que sea Que ya me he pasado por encima del límite de gobierno Vamos a ver Efectivamente Costes de consejeros más caros Modificación de coste más caro Relación con JNLC Coste de reclación Bueno, tampoco es nada que sea tan, tan, tan terrible Que me produzca esto Pero bueno Vamos a gastarnos lo que total No lo usamos para nada De hecho Toma, ala Todo para esto Y ala Ya tenemos Para poder hacer un estado en condiciones Mira Ferrara también Podríamos anexionarlo aquí Genial Ala Tenemos otro nuevo estado Muy bien Y creo que este es uno de los que es rico de narices Creo Sí, bueno Bolonia es rica de narices Pero lo llevan ¿Qué hace Venecia todavía viva? No sabía yo que Venecia estaba viva todavía ¿Y se lleva bien con nosotros? Tomar Creta y tomar Romaña Bueno, pues tomamos Romaña Que no se tarda nada Ah, le apoya el delfinado Qué mono Muy bien Pues nada Vamos a pegarles Voy a mandar un par de tropas Y ya está A ver El delfinado está por ahí Igual el delfinado Mira, me viene bien pegar el delfinado Que creo que se lleva unos territorios de Provenza Ejército dividido Defensa, fortaleza Capacidad serio No nos hace falta nada más El delfinado ni siquiera puede Ni con la primera fortaleza que tiene del medio Hasta este punto ya hemos llegado Perdimos una concesión De una provincia Braslas, ni Cherkasi, ni Ozu Ni Zaporizia ¿Y esto por qué? Y tenía ¿Por qué tenía yo Casus Belli para esto? Bueno, vale Mira, hemos podido mandar un ejército por aquí Vale Aún así los rusos parece que están bien Lo que sí que debería es de hacerles un par de castillitos O algo No deben de estar pasándolo muy bien con el dinero Vale, ya tenemos la siguiente idea diplomática Capacidad de innovación Genial Genial Política de retraso Calculado No sé qué, no sé cuántos Bueno, estaba por cierto Que me da impacto En las tablaciones diplomáticas Reducido Que eso estaba bastante bien Solo que A ver qué podemos poner De ideas de políticas Nuevas Modificación de impuestos nacionales Un 15 Me parece una salvajada Como un castillo La pluma confía en la ley de la espada No está mal Pero no Obvia disciplina Ese sí que me gusta Vamos a gastárnoslo Sé que es mucho gasto en militar Pero no importa Vamos a subir la legitimidad De hecho, este líder es terrible en militar Pero bueno Uf, ganamos poquísimo A partir de ahora telas se producirá en... Sí, venga, telas Comercio de vidrios No se sucede comercio de vidrios Que usted tiene una elegida diplomática Oh, qué guay Vale, pizza ya está siendo anexionada A ver Qué más tengo por aquí De castillos que tomar Ah, mira Ahí está pizza Disturbio nacional Ok Bueno, pues nada Vamos a declarar la guerra al otomano Que prácticamente esto es fácil Vamos a por Constantinopla directamente Y listo Vamos a machacarlos Aquí necesito un general, por cierto Vamos a ponerle uno que tenga asedio Que no me hace falta en otros lados, seguramente Como tengo tanto líder por todos lados A ver ¿Me falta algún ejército por ahí sin mover? Sí Hostia, fíjate Me había olvidado el general de tres estrellas Vamos a moverlo para allá Muy bien A ver Qué tal vamos De ingresos Flojos Pero bueno Asedio en Forkalkier Vale Vale, pues nada Tomamos tolón Y ya terminamos con Venecia De una vez Bueno La flota otomana Siendo flota otomana Pero ¿Dónde va sin barcos? ¿Dónde va sin barcos el colega? Pero Loco Vale Tomado el castillo de Selanik Vamos a acabar con los turcos que queda por aquí Y ocupamos La península Muy bien Sin ningún esfuerzo No sé ni si este tío estaba en una guerra con alguien Sí Contra los mamelucos Pues le hemos pillado en bragas Muy bien Constantinople ha caído Fenomenal Bueno Ha seguido aplastando gente No sé qué más le queda a este para rendirse Bueno, claro Creta No están terminados Venecia Al 100% El objetivo de guerra ya lo tengo Que es Romaña Y ya por mí se puede quedar en Creta Muerto de asco Ahí ya no me importa tanto Venecia Muy bien ¿Cuántos territorios me podré llevar de este gente? Vale Bueno, parece que sin ningún esfuerzo Lo conquistamos bien En fin Es A la sede del delfinado En fin Bueno, pues ya tenemos una guerra hecha A ver Vamos a terminar la guerra de Venecia Aunque antes de eso A ver Tú deberías de cortar con prisa Debería de ser libre Transferir poder Bueno, podríamos Darle a Provenza un territorio Y reparaciones de guerra Y transferir poder comercial ¿No? Vale, pues ya está Con esto estoy más que contento contigo Muy bien Vámonos de aquí Y Venecia, tío Lo siento Pero me tienes que dar esto Sí o sí Polonia, Lituania Que me des Mira Creta Me importa entre tres Entre nada Cero y nada Así que no te preocupes Con esta guerra me basta Muy bien Romania es genial tenerla Ahora se llama Cavern Raven Joder, vaya nombre, ¿no? Vale, bueno Mi líder militar se ha muerto Fenomenal Así que ya sí Ya por fin voy a volver a tener Un poco de tecnología militar Voy de sobra con la militar Así que tampoco es que sea Algo muy terrible para mí Vale Muy bien Voy a dejar una tropa aquí En Raven En Raven O Romaña O como se llame El asedio está funcionando Ahí bien Ok Bueno, pues sigamos asediando Por aquí Sin problema Qué fácil está siendo Y parece que los rusos Lo han hecho de maravilla Vale, el asedio de Corfu Hemos tomado el asedio de Corfu Fenomenal No tiene nada que hacer Rusia no tiene nada que hacer Contra mí Esto es una paliza Esto es una paliza De Rusia, perdón Esto es Los otomanos ya están Fuera de combate Voy a pedirle ayuda A alguien A ver ¿Quién puede ayudarme? Castilla Llamo las armas Sí ¿Quién más? ¿Estados papales? Sí, por favor Veniros A ver si entre todos Podéis sumar un poquito De barcos Y sobre todo Distracciones A ver si qué tal Porque la flota esta Es que es que es demencial Es que es un número exagerado 180 barcos Tío ¿Dónde va sin galeras? Oye Y la horda de oro Sigue viva Qué curioso Me ha insultado Porque sí Sin más Qué raro, ¿no? Austria gana derechos En Nozu Una ganancia de 10 de prestigio Ah, vale Bien Muy bien Muy bien Pues nada Aquí hemos terminado Prácticamente Sin ningún esfuerzo Ahí está el ejército otomano Voy a mandar 90.000 hombres No, 190 120.000 hombres Para allá Mientras dejo estos de guarnición Que creo que no No deberían de tener problemas Quién sabe Tecnología diplomática Para mí Patronazgo real ¿Qué es esto? Capacidad de innovación Ganancia de 3 Uff Perder 2.000 ducados Wow Bueno, ahora me lo paga el otomano Nacionalismo Ya tenemos nacionalismo Y el imperialismo Genial Mientras tanto El imperio tan feliz, ¿no? Sí Aumentando Eh, herejes en el imperio Reduce ¿Cómo que tengo dos príncipes herejes? No me digas Ah, bueno, claro Entre ellos uno es Este pesado Que no creo que se quiera convertir Ay No me he dado cuenta No le No le impuse la Ah Bueno, es que tampoco hubiera podido Y pisa Que encima Este tampoco quiere Bueno, vale Pues nada Tengo dos príncipes herejes Voy a Subir la estabilidad A lo bruto Con esto Y a ver si tengo suerte Y puedo Optar un poco Por el cardenalicio A ver, por el papado Ok Aquí necesitaría Algo que Disturbio nacional Menos dos O O mejor este Voy a Para matarme Un Un poco la estabilidad Ahora Ya está Desertores Católico Podemos ser capaces De darles cabido Gaustia En Inhill ¿Qué es Inhill? No conozco ese territorio A ver ¿Dónde tengo Casus Bellis? Porque es que ¿Debo tener Casus Bellis? En muchísimos sitios ¿No? Vamos, sí, sí Tenemos Casus Bellis En Inhill Vale Ah, 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 ah No, no, no Para, 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 para Que se está vuelto Volviendo loco Ya Necesitamos más tropas aquí Vale, esto parece serio Lo que hay aquí Se han puesto serios Vamos a poner Alcalde 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 A ver A ver Que quiere la dieta Hacer San Galen Pase mínima Ok En Carniola Una fábrica Eso lo veo Aquí veo Una fábrica De Una granjita más Por cierto ¿Qué tengo de bienes? De bonificador de bienes A ver Vidrio Me encanta Y vino También comercio con vino Vale Vale Así que aquí tenemos Un ejército monstruoso ¿No? Vale Eso es bueno Eso es bueno Saberlo Pero que muy monstruoso De decir Tremendamente monstruoso Diría yo Aún así No parece que esté Muy decidido A moverse Ok Vamos a atacar ahora Que parece que se ha movido Un poco Quizás Le pilla unos Dios santo Pero que cantidad de tropas Que tiene este tío aquí Bueno No gano esa batalla Eso está claro Y menos si el papado Se retira No Esa batalla No ha salido nada bien Vamos a retirarnos aquí Vale No pasa nada No ha estado mala Para ser la primera Tengo más refuerzos Vale ¿Qué hora es? Uh Ya me queda nada Para terminar Ok Mis ejércitos Se han regrupado bien Por lo que parece ¿No? Vale Muy bien Pues nada Vamos a movernos Por la zona Ahora se extenderán Como un regalo de pólvora Por esta parte Vale Justo ahora Tienen que tener Unos rebeldes Esta gente ¿No? Vaya Vale Vamos a ver Si les podemos Pillar a esos Pequeños ejércitos Uh Parece que hay una buena Batalla Vamos a ver Si hay suerte Y las pillamos Que creo que esa Si la ganaremos Si llegamos a reforzarla Ganamos Si la ganaremos Si la ganamos Vale Veamos Tú vuélvete A recuperar Este territorio Tú vuélvete A recuperar Este otro territorio Que creo que Ahí está Sicilia Haciendo cosas Y vosotros A recuperar El territorio ruso Aquí Vale Bien Les ha pillado Pero bien Hay gente ansiosa Vaya Vamos a ver Con qué demonios Deberíamos de tratar Venga Céntrate en países Amiguetes Necesitamos refuerzos Sin duda A ver si podemos Preocupar un poco De dientes Me vendría muy bien Ahora A tener lo de las Guerras Santas Parece que por aquí Ya han terminado Ah bueno Ya han terminado Vale Ok Ducados Apagados Perdida Autonomía Local Ah pues vale Si vale Está bien No me importa Perder un poquito Relación con los burgueses Muy bien Joder Vaya Según ganó la pasta La pierdo Disturbio nacional En los dos Venga vale Lo acepto Lo acepto Porque me puede venir Muy bien Venga Vamos a movernos Para allá Vamos muy bien De mano de obra Así que No hay peligro Vale Tenemos un ejército Muy bruto Aquí ahora Ok Otomanos ya está Llorando por los rincones Voy a ver Que le puedo pedir Aparte Constantinopla Yo quiero pedirle Todo esto Vamos a ver Si es posible Vamos a ver A ver si Deja Que lo dudo Pero Todo esto Se enfadan muchos Pero Yo creo que Puede ser posible ¿No? Exigencias De ser el resultado De guerra No es nada Venga Podremos Opinión de Ragusana Perdido de prestigio No me importa eso Estarán mejor Nuestros glorioses Tomar la capital Cosos valios De imperialismo Me encanta Me encanta Más 0,50 Me encanta eso Prácticamente No hay Ni un solo estado No hay Ni un solo estado Capturado Por Extranjeros Todo es nuestro Oye Lo que sí que acabo de ver Es que aquí hay un territorio Frisia Debería estar Dentro del imperio ¿Qué hace que no está dentro? Ducado Hijo de puta Se ha ido del imperio Borgoña y Gese Bueno, ahora trataremos con ellos En otro momento No son mi prioridad Ahora mismo Ahora mi prioridad Es partir la boca Al otomano Muy bien Vamos Hacia acá Hay que hacer un asalto otomanco Por aquí Esta batalla Es montaña No es el mejor sitio Para luchar Pero los rusos Se van a obcecar En hacerlo Bueno, tampoco son tantos Ahora que lo veo No son tantos Aunque sea una batalla dura Podremos contra ellos Y más si se retiran Ah, se han retirado todos Joder Vale ¿Qué están haciendo? ¿Hacia dónde se están yendo? Bueno, vale Vamos a tomar van Por aquí ¿Están huyendo de mí o qué? Uh, tienen un general bueno También ahora que me doy cuenta Vale Bueno, vale Bueno, pues nada Si Si lo dejan todo Tan al Tan libre No estamos teniendo Ninguna batalla decisiva La verdad Eso es un poco molesto A ver Este tío tiene asedio Pues estoy asediando con alguien Que tiene asedio Casus Belli Contra la visión A la herlandesa ¿Qué pasa? ¿Es libre? No, hombre Es nuestra, ¿no? Bueno, nuestra no Es del imperio Pero Vale, parece que hay Quieren librar una batallita O no No lo sé No sé qué quieren hacer Están muy raros esta gente No, ahí tengo que quedarme Aquí tengo gente con asedio No Eh, cero Asedio Asedio dos Vale, este tío tiene que venir aquí Así termino ese asedio Cuanto antes Los otomanos están Concentrando en esa zona Que yo no sé qué está haciendo el ruso Atacando ahí Pero bueno Proponación de la gripe A ocupar una cuarentena Me faltan ejércitos yo creo Ah, bueno, sí Mira, me falta otro ejército más Para llevar aquí Voy a mandarlo aquí En esta zona Bueno Terminamos ese asedio Pues yo creo que es hora De reventar ahí Unos cuantas tropas por aquí Vale Borrados del mapa Fenomenal Sigamos Muy bien Esto es un paseo por el campo Hasta que no luche Contra su ejército principal Esto no No sé Que es un paseo por el campo Muy bien Parece que le ha dado Una buena paliza A los mamelucos Ahí ven Mira cómo se retiran Mira cómo huyen Vale Esto es una tunda Esto es una tunda Chicos Esto es una tunda Su ejército principal Parece que está concentrado Por este lado Pero no parece nada A serio A ver qué tal están Ya de ganas De seguir luchando Parece que todavía tienen Vale Una pequeña concentración Aquí Tómanos Venga Posa por ellos Venga Aplastando 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 Esa batalla Puede ser muy dura O no Parece que mis tropas Son de Pero de elite No Lo siguiente Joder Son de puto hierro Son lo mejorcito Madre mía Baviera Costa de desarrollo local Parece Un cambio de Baviera Ah Puedo hacer esto Total No es un enfoque Muy allá Para mí Y además Desarrollo local No creo que vaya a mejorar ya Uf Ahí puede haber Librarse una batalla A ver Qué va a pasar ahí Ah bien Es una batalla Ah bueno Es una masacre No es una batalla Es una masacre Vale Vale Chupado Venga Vamos a seguir tomando castillos El asedio de Jaleva Terminado Fenomenal Parece que ya se ha muerto Un general legendario mío Eh Bueno Pues nada Sigamos Sigamos Parece que los otomanos Ya nos estamos Les estamos machacando Sin oposición alguna Qué forma más curiosa Que tiene esta gente De separarse Por todos lados ¿Eh? ¿Os habéis fijado? Vale Aquí no se han movido Al final Aquí les hemos asedido Sin problemas Vale Y ha habido alguien Que ha muerto en batalla ¿No? Un general Vale Pues nada Otro más Venga A ver si nos chocamos Con algún ejército Otomano Por la zona Ejecuar Aguacil Venga Da igual Prefiero perder La legitimidad Necesito una tropa Ahí de refuerzo Vale Uf Ahí he perdido Hoy he perdido No me he dado cuenta El asedio Jovente Vale Madre mía Si tenía territorio Hasta en Arabia Wow Madre mía Pues sí que tenían fuerzas Bueno Vamos a ver Si firman la paz La firman Chicos Tenemos paces Y ya de paso Estos dos chidios Que los tengo ahí De Por objetivos Y ya de paso Devuelve territorio A los mamelucos Anda Creo que los mamelucos Piden Pederían territorio Kieff Y si libero Kieff Nah Teodoro Nah Así está bien Es una buena paz A ver Cuanto Por cuanto Te rindes A ver Bueno Por tres Bueno Está bien Y me pongo Una sobre extensión Salvajísima Pero da igual Venga Ostión Boom Ala Hemos ganado El Casus Verde Conquista Autónoma Controla La protección Tenemos Contro Imperialismo Hemos perdido El humillar Verde y tal Y prácticamente Ya lo tenemos ¿No? A ver El azote De Europa Ninguna posesión Ah vale Así que también Crimea es objetivo Mío Vale No sabía ese detallito Ok Bueno Pues nada Lo hemos logrado Ha sido una tunda espantosa Pero les hemos pegado Ha sido una tunda espantosa Así os digo Espantosa No he tenido Ni dificultades Diga yo A pegar a esta gente Aún así Se han retirado mucho Es decir Bueno Pues nada Así lo dejamos chicos Hemos hecho Paliza al otomano Exagerada Paliza al polaco Exagerada Hemos anexionado Bueno Hemos incluido Dentro de nuestro listado Al A nuestros amiguitos De De los Países Bajos Eso sí Lástima que sea una república Hereje Pero bueno No pasa nada En fin Se puede llevar Es llevable Y nada Ahora lo que sí que vamos a tener que enfrentarnos Es a una Sobre extensión salvaje Salvaje No lo siguiente Madre mía Qué cantidad de De dinero Que vamos a tener que estar perdiendo ahora mismo Pero bueno No pasa nada Esto es lo que tenía Esto en parte Me lo estaba viendo venir Y Es lo que Era lo que esperaba Tener una sobre extensión De más de 100 Ahora van a llover Eventos negativos Que vais a flipar Pero bueno Da igual Y la risa es que Y la risa es que Además así ya podemos aprovechar Para quitar Estos castillos tan absurdos Que tiene aquí esta gente Y bueno Hemos conquistado Constantinopla Ahí está Mirala que mona Para nosotros Sentimientos nacionalistas Veis Como ya era de esperar Vamos a tener Ahora muchos problemas Pero bueno Estos problemas Son sobre Se pueden llevar Tranquilamente Vamos a poner Un líder más Buah Que tunda Chavales Que tunda Pues nada Siguiente objetivo Será tomar Los territorios De Crimea Para Rusia Que al fin y al cabo Pues nada Estaban ahí Mercaderes Asesinados Y cosas varias Cargas Ahora estéril Vaya Que mala suerte Inflación Bueno Como podéis ver Ahora empiezan a salir Eventos a saco De eso A ver A ver si puedo crear Aquí Incluir a todos Aquí De Ragusa En Ragusa También puedo crear Un puerto De estos Si Pues nada Una compañía comercial También por aquí Y otra por acá Esta Vamos a ver Con eso ya tenemos Un dinerillo extra Mira además De hecho Hasta nos dan Un mercader Por esto Que bien Vale Pues va a ser Enviar A Venecia No A Constantinopla Transferir Poder comercial Al menos Voy a esperar A terminar El capítulo Con los cores Hechos Que no va a ser Demasiado No se va a tardar Demasiado Túnez Levantamiento Rebeldes En Grecia Ok Vamos a ocuparnos De eso Hablando de Yo creo que Debo de tener Ahora Vaya Ha muerto El emperador Y justo En muy mal momento Es decir Rudolf von Asburg Elector del Sacro Imperio Bien Maximilian Un líder militar No se ha abandonado Bueno Tenemos ahora La siguiente autoridad Y el SIR Ahora para nosotros Para siempre Ahora ya El SIR Es ahora el heredado Por el mismo país Bravo Ya se aprobó El Kaiser Imperial más alta Y se acabó Ya no hay más que decir Nadie más nos bota Una revuelta en Edirne Vale Hecho Vamos 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 Fuera Rebeldes aniquilados Bien Rasgo de líder maestre de armas Ok Venga Por aquí A repartir tropas Vamos Bueno Vale Pues Entonces Tenemos a un tío Que es Negociador carismático El heredero es Maximilian Que no está mal Aunque es mucho mejor El rey La verdad Y La verdad es que Que rápido ha muerto el otro Ahora que lo pienso Vínculos Matrimoniales Matrimonio real Con esta gente Isabel Vale Fenomenal Hemos renovado préstamos La verdad es que sí Tenemos unos préstamos Muy salvajes Sentimientos nacionalistas Servios Bueno Uh También tenemos que subir eso Un poquito de Parece que estamos Un poquito por encima De La capacidad de gobierno Bueno Tampoco es demasiado Revuelta en Kosovar Vale Pues suerte que tengo Una tropa cerca Y ala Fuera Tropas fuera Tropas fuera Hay algún rebelde más Que quiere salir Ya que estamos Búlgaros Plan estamental cumplido Muy bien Pues ya que se han levantado Están bien conmigo Les voy a meter Una tajada de estas Y voy a ver que tal Subir la lealtad Con Base de producción Al menos 21 En Venecia Vale Bueno Un momento Venía Venecia O Viena Ah Viena Bueno Es terriblemente caro Hacer esto Pero Venga Vamos a Hacerlo Animar el desarrollo Paz Y paz Los conquistarellos También Mercaderos resentidos Exageran Como siempre Mala reputación Bueno En fin Lo que siempre Que luego la sobreextensión Siempre se acaban Con estos eventitos Son muy molestos Pero bueno No pasa nada Por cierto Es lo que quería ver Era Acerca de la religión Digo De la cultura Bueno Aún no puedo Porque todavía No se han estado Claro Abandono de los comerciantes Madre mía Puedo hacer serbios Pero yo los serbios No los quiero Para nada A ver Culturas aceptadas Uff Tengo aquí un territorio Muy malo Aquí hay un territorio Feo de narices Los serbios Han de ser aniquilados También Igual que los bosnios Ok Vamos por aquí A colocar eso por ahí Propuesta del clero ¿Qué quiere? Sobre extensión inferior A uno Encantado de la vida Por cierto ¿En qué tecnología estamos? La ilustración todavía no ha salido ¿No? En el año 1700 Le queda poco Rutena Estos son rutenios Costendil Vale Muy bien No hay problema Hay un ejército cerca Gente campesina Chusma campesina destruida Mira qué bien Además justamente Bonificaciones Rendimiento de la producción Y corrupción anual Esto también me da capacidad De gobierno 250 Así que con esto Me paso por Me voy por encima Y se acabó Ya no tengo problemas Un santo allegado Teólogo Oh qué guay Creo que eso No me viene mal Un teólogo A ver Creo que es un teólogo Estaban aquí ¿No? Disturbio nacional Mira de aquí está Más barato Wilhelm Y lo subo a nivel 3 Que es más guapo Que todos los soles Sentimientos nacionalistas No me importan Ah Polonia La puedo por cierto Ahora ya Anexionar A ver Conquista 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 Expandir el imperio Por poder Podría hacerlo Qué gracia Está liado con los otomanos Muy bien Bueno Oh joder Congreso De la forma de abordar Misionero Estabilidad Y ya tenemos Fortalezas de máximo nivel También Wow Qué guay Fortalezas de máximo nivel Y ya está Ala ya está Lo tengo Ta 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 Se acabó Ya hemos terminado Con las Con la sobreextensión Voy a poner Una super fortaleza En Venecia Una super fortaleza En Constantinopla Y fin 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 del asunto Se acabó La sobreextensión Prácticamente Venga Que se hagan Esos territorios Más Venga Vamos 8 de octubre Vamos 8 de diciembre Oh Qué pesado Y Naxos También Porque estos tardarán Más El coste era bajísimo Se nota Muy bien Sobrextensión reducida Se acabó Vale Pues Buen trocito Que nos hemos llevado Bonito trozo Que nos hemos llevado Vamos a hacer De Tracia Constantinopla Un estado En condiciones Que esto Me encanta verlo Yo creo que con esto Ya hemos hecho todo Sí Muy bien Pues nada Esto irá aumentando Nuestros ingresos Muchísimo Seguramente Igual que Lo está siendo Dublín Supongo Esta zona A ver Vamos a ver Cuánto me da Mazovia A ver Mazovia 2 2 3 8 Con 44 Wow Y Esta zona de aquí 6 Con 41 12 15 Viena me da 15 10 Guay Muy bien amigos Pues nada Ahora sí que sí Ya lo dejo Ha estado bien Ha estado bastante bien Una buena tunda Verdad Ha sido una señor Soberana tunda De hecho Y ahora Convertir sucios herejes Que tenemos mucho trabajo Con eso No hay mucha expansión No hay mucha extensión De hereje por ahí Pero bueno Ya prácticamente Vamos a acabar Con los ortodoxos Con esto Y nada Pues nada Ya nos vemos En el próximo capítulo Tíos Hasta la próxima No hay mucha Gracias por ver el video.